en las mañanas con uno. Bueno, señores, a esta hora de la mañana, diez y, perdón, once y ocho minutos, que quiero devolver un poquito más el tiempo. Sí, ojalá, para hacer más tiempo con el invitado que tenemos ahora. Dos invitados, falta. Sí, señor, dos invitados más, nuestro invitado musical y otro gran actor que se ha robado el corazón de todos los colombianos, sobre todo de todas las señoras. Sí, señor, nos acompaña el actor español, Manuel Navarro. Don Manuel, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí llevo un ratito con vosotros, viendo las otras entrevistas, he visto que hoy la habéis dedicado mucho tiempo al capo, casi un monográfico. Al llegar me encontré aquí a Marlon y a Lilo y fue muy agradable. ¿Ya cuánto en Colombia, don Manuel? Pues cuatro años y. Cuatro años y. Sí, lo que te trajo fue la pola. Sí. Te habían ofrecido esto y decías, ¿será que voy para Colombia? No voy para... ¿Por qué te decidiste llegar a nuestro país? Pues mira, un actor se decide siempre por un personaje. Sí. Los actores vamos detrás del personaje. El personaje siempre es el cebo que nos ponen. Sí. Y claro, cuando te ponen un buen cebo, algo sabroso, pues picas, evidentemente. Y yo realmente me encontré con un personaje maravilloso y dije, no me lo puedo perder. Hay cosas que uno tiene que hacer. Sí. Y cuando eres actor, muchas veces tienes que encarnar personajes que no te interesan. Simplemente es alimenticio. Tengo que comer, tengo que pagar una hipoteca, porque los actores comemos y pagamos hipoteca. Y esas cosas, entonces, pues muchas veces tienes que hacer trabajos que no te interesan, personajes que no son esencialmente interesantes. Los haces, los haces porque hay que comer. Pero que, claro, de pronto aparece un personaje maravilloso y ese no te lo puedes perder. Tienes que cruzar el mundo de cabo a rabo para hacerte con ese personaje. Y ese fue el de la pola. Y ese fue el de la pola. Y fue un acierto, porque de ahí he tenido la suerte de caer en varios personajes más que han sido hitos en mi carrera. Como, por ejemplo, ya el de Jacob Baumann en el Capo 3, ¿no? Pues sí, no me quejo lo más mínimo, porque de verdad que este país me ha proporcionado muchas oportunidades y muchos personajes muy buenos. Y en este caso, Jacob Baumann, el personaje del Capo 3, es un personaje con el que lo he pasado muy bien haciéndolo. Y ha sido un desafío, un reto. Y además, vemos que a la gente le llega. Cuando tu trabajo llega y tú lo notas, inmediatamente en la calle se te acerca, te dicen cosas, te felicitan. Eso es muy satisfactorio. Ahorita, Manuel, cuando estaba Marlon y Lilo en este momento, Oscar Borda le envió un mensaje a Lilo diciéndole que el rating de anoche había sido de 11.07. O sea, que seguían, obviamente, en el primer lugar y, obviamente, conquistando el mundo. Estos proyectos y, sobre todo, para este personaje, te tocó aprender italiano, te tocó... O sea, el personaje come bastante, ¿no? También manejas muy bien el italiano. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, yo no hablo italiano, yo no sé italiano. Evidentemente, el italiano es un idioma que tiene unas raíces muy parecidas al castellano. Son idiomas latinos, vienen de la raíz latina. Y a mí el idioma no se me da mal, aparte de que vivo de él, estudié filología. Entonces, bueno, pues el tema del idioma se me da bien. Los idiomas se me dan mal, pero el idioma se me da bien. Entonces, en este caso, yo lo que hice fue intentar adaptar el personaje que vive en el Vaticano y, por lo tanto, se supone que debe hablar en italiano. Pero teniendo en claro que, desde el principio, que el personaje se dirige a un público hispanoparlante. Es una serie que se empezó a emitir en Estados Unidos para el público hispano. Y que ahora se emite aquí, en toda Latinoamérica. Entonces, no podía hablar italiano, porque mucha gente no lo entendería. Tuve que adaptar ese italiano. Una cosa que me decían alguien, como el Spanglish, pues esto es un... ¿Italianglish? Un español, no sé cómo sería. Un español italiano, no sé. ¿Italnish? ¿Itagnol? Es eso, eso. ¿Itagnol? Itagnol, el otro día alguien me lo dijo. Sí, sí, se llama Itagnol. Bueno, pues esa mezcla fue la que me tocaba trabajar. Evidentemente, los guiones que a mí me pasa Gustavo Bolívar están escritos en castellano. Yo tengo que trabajarme todos los días en mi casa. ¿Cómo voy a decir eso? ¿Qué palabras voy a usar? ¿Cuáles no? ¿Cuáles voy a adaptar? Es un trabajo... ¿Y en esa adaptación aprendiste alguna palabra? No, en esa adaptación trabajé mucho italiano, evidentemente. De hecho, al cabo de unos meses, un día me invitaron a ver la película esta que ganó el Oscar, la mejor película extranjera, La Grande Belezza, italiana. Sí. Y la vi y no necesitaba ver los subtítulos. Los subtítulos. Estaba como en mi casa, escuchando la película en italiano perfectamente. Pues sí, algo se queda. Pero eso es lo bueno de esta profesión. Yo siempre digo que me gusta ser actor porque cada proyecto, cada obra de teatro, cada serie te enfoca hacia un tema y aprendes mucho. Es un gran aprendizaje ser actor porque cuando de pronto haces una obra griega aprendes mucho de la Grecia clásica. Cuando de pronto haces un clásico español aprendes mucho del siglo XVII. Yo aprendí mucho en La Pola, aprendí la historia de Colombia que no conocía. Claro. Entonces, cada proyecto me enriquece y al fin uno termina siendo muy listo y se muere. Hablando precisamente de ese enriquecimiento que genera en los personajes, al actor como tal, el personaje tuyo en el capo, Jacob Baumann, obviamente está muy bien vestido siempre, de diseñador todo el tiempo, come muy bien, vive extremadamente bien. ¿Cómo se puede llegar a acostumbrar a eso del personaje? O sea, que le quede gustando. Sí, sí, pero no es oro todo lo que reluce. O sea, de hecho, grabamos una secuencia en el primer capítulo donde yo pedía langosta. Y me la sirvieron. Me pusieron una langosta magníficamente preparada, calentita, recién hecha por unos cocineros que llegaron allí. Yo vi cómo la cocinaban, estaba exquisita. Bueno, pues no sirvió el plano. No sirvió. ¿Y ya te la habías comido? No, no, se acabó y al cabo de una semana me dijeron que hay que repetir la escena de la langosta. Y dije yo, uy, qué disgusto. ¿Otra vez langosta? ¿Otra vez langosta? Pues no, porque la siguiente vez, y eso es lo que quedó luego, eran camarones. Eran camarones, estaban ahí disfrazados en una cosa de... Ya no había presupuesto para otra langosta. Ya no había presupuesto para la langosta. Eso fue en la cáscara de la langosta pasada. Pero bueno, mira, la que me comí el primer día no me la quita nadie. Y hablando de comida rica, ¿qué es lo que más te gusta a ti comer? Bueno, yo, a mí me gusta comer. Intento no darme tanto gusto, porque luego se me pega aquí. Sí, claro. Que me pone aquí y uno vive de su cuerpo. Uno tiene que estar más o menos presentable. Entonces... Más o menos presentable. Más o menos presentable. Y así es más o menos presentable, entonces, ¿cómo sería presentable? No, vamos a ver, los años no pasan en balde y yo tengo muchos. Entonces, pues, uno ya no es ni sombra de lo que era. Bueno, qué bien. Seguimos aquí con Manuel. Manuel, hay algo que me di cuenta por ahí. Y es que tú estás enamorado de las mujeres y de la cultura y de todo lo colombiano, pero trajiste a alguien desde España. ¿A quién fue? Bueno, pues, es un personaje ya más importante que yo. Míralo, ahí lo tenemos en pantalla, Mango, mi perro. ¿Cuántos años tiene Mango? Mango ya es un señor mayor, ya tiene 10 años. ¿10 años? Con el hecho de que los perros tienen por cada año son 7. 70. Es un señor muy mayor, pero se conserva muy bien. Yo firmaría por estar así a su edad. ¿Qué raza es Mango? Pues mira, Mango es un podenco, que es un perro, es una raza que aquí no conoce, pero que en España es muy conocida porque son perros que se utilizan para la caza. Para la caza, ok. Los galgos y los podencos son los perros utilizados para la caza. Yo veo a Manuel seguido por ahí, cerca a los parques, dando vueltas con el perrito todo el tiempo. Sí, sí, yo soy paseador de perro. Es decir, yo cuando llego a mi casa, mi perro me ve la cara y dice, venga, vámonos de paseo, porque él cree que yo estoy hecho para pasearlo. No tengo otro oficio en el mundo. Y Rafa, Taibo nos estaba contando que son como Tintín y Milú, tal cual. ¿Duermen en cucharita y todo? No, no, eso sí, lo tengo prohibido. Dormir en mi cama. En mi casa hay muchos pelos. Cada vez que salgo de casa tengo que intentar cambiarme y ponerme algo que no esté lleno de pelos de perro. Pero ya en la cama no, en la cama un respeto, por favor, en mi espacio. Precisamente hablando, Manuel, de Rafa, Taibo, gran amigo de la casa, ¿esa amistad ha influido o influenció mucho en que te erradicaras aquí en Colombia? Pues mira, Rafa evidentemente fue mi ancla en Colombia, porque cuando yo llegué aquí, una de las primeras personas que conocí fue a Rafa. A partir de ahí me adoptó, porque hay que reconocer que Rafa me adoptó, me cogió bajo su manto y me dijo, ven conmigo y me enseñó su mundo y su gente y sus amigos. Y bueno, pues la verdad es que lo quiero mucho, es mi compadre, somos muy amigos y hemos pasado ratos muy agradables juntos. Uy, estoy viendo cosas ahí de cuando yo era más jovencito. ¿En qué año fue? Uy, pues lo hace 10, 12 años, seguro. Creo que es la única vez que me he dejado la barba completa, efectuando ahora que la llevo por un personaje, en ese caso me dejé la barba completa, fue la primera vez. No sé lo que ustedes están... Nos estabas diciendo que los confunden ahora. Esto era una comedia de situación, donde me lo pasé muy bien, porque normalmente a mí no me ofrecen papeles de comedia. Y en esta comedia me lo pasé muy bien. De esas comedias de sitcom, de risas enlatadas, que cada vez que dices una frase suena una risa. Bueno, pues fue muy divertido de hacer. Bueno, pues sí, Rafa y yo, aparte de ser muy amigos, nos confunden constantemente. Pero viendo estas imágenes, ahí sí se parecían de pronto un poco más. Sí, pero bueno, pero yo ahí tenía unos cuantos años menos, ¿eh? Entonces, a lo mejor Rafa y yo nos parecemos yo hace 10 años. Y pues aquí te tenemos un regalo muy especial para tu gran amigo. No Rafa, ¿no?, sino Mango. Muy bien, pues muchas gracias. Seguro que lo va a agradecer mucho cuando llegue. Una persona con un gran corazón, súper sentimental, ¿también llorón? Soy muy llorón, pero sí, pero eso lo he dicho siempre. Yo no me escondo, yo lloro todos los días varias veces. Lloro con las noticias, lloro con cualquier serie, con cualquier película. Tengo la sensibilidad a flor de piel, en serio. Me cuesta mucho llorar ante una cámara. O sea, por exigencia del guión me cuesta mucho llorar. Pero lloro mucho sin que nadie me lo pida. ¿Y ahorita qué estás haciendo? Después, obviamente, del capo que está al aire, pero eso se grabó ya hace... Sí, sí, ya acabamos hace unos meses. Entonces, estamos grabando la siguiente producción de Fox para RCN, que de momento título de trabajo es tráfico. Y es un gran proyecto con un elenco maravilloso, con extensísimo elenco de figuras, de primeras figuras, donde, bueno, pues yo hago un papelito y ahí estoy encantado de codearme con tanta gente maravillosa como hay en este país, en esta profesión y en este proyecto en concreto. ¿Esta es la adaptación de alguna serie? No, es una serie absolutamente nueva. Es un proyecto de albatros y, bueno, pues me parecen unos guiones maravillosos. Yo me he leído con fruición los 45 primeros guiones. Estoy loco porque nos manden rápidamente más. Porque me quedé en el 45 diciendo... Y ahora... A la expectativa. No, no, es verdad. He dedicado muchas horas a leer esos guiones porque eran apasionantes. ¿Y tus guiones ya los pasaste también a las productoras acá? Porque escribes. No, no, no escribo, no escribo. Yo no escribo. No, no, no. ¿En Rato Libre es como hobby? No, yo no. Es que creo que lo único que he escrito en mi vida fue un blog que tengo por ahí donde escribí un poco... ¿De convivencia en Bogotá? Sí, escribí un poco llevado por eso porque veía tantas cosas nuevas en este país que me vi obligado a sentarme y escribirlas. Ahora ya como no me sorprenden tanto, he dejado de dedicarle tiempo a ese blog y he faltado un poco a mi palabra porque cuando empecé a escribirlo dije que lo mantendría al día. Y hay veces que no está al día. Bueno, y seguimos aquí en las mañanas con uno. Ya se acabó este programa. Se nos pasó volando el ombliguito de semana. Sí, señor, ya. Ya miércoles. Queremos alargar o tener un déjà vu, no sé. Miércoles, miércoles, se acabó. Muchísimas gracias a Calzado Bata por mis zapaticos divinos. Me encantan, súper cómodos. Muy lindos sus zapatos. Perfecto para estar aquí sentada. Y por supuesto también a Manuel Navarro por habernos acompañado aquí en las mañanas con uno a habernos abierto todo tu corazón, todas esas anécdotas tan bonitas. Se quedaron muchas por contar todavía. Sí, pero eso como yo sé que me llamaréis otra vez y ya tengo. Está eso, sí, cuando quieras. Para la próxima. Sí, sí, Manuel, saludos a Mango. De vuestra parte. ¿Y tus redes sociales? Ay, pues yo las manejo poco, pero bueno, tengo un Facebook y tengo un Twitter que es arroba navarro garcía m. Arroba navarro garcía m, ahí están las redes sociales. Manuel, un placer de verdad haber estado aquí contigo en nuestro sofá de la buena suerte y muchísimos éxitos, ¿no? Y qué chévere que tengas quedado aquí en nuestro sofá. Sí. Y quedamos a la expectativa también de esta nueva producción en la que estás grabando. Por eso vendremos a presentarla. Eso, por eso, por eso dejamos anécdotas para más adelante. A las 7 y 30 de la mañana, nos vemos mañana jueves aquí por el canal Uno, en las mañanas con uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!